La luna es nuestro único satélite natural, pero ¿sabes por qué brilla? Averigüémoslo. Hoy hablaremos del único satélite natural que tiene la Tierra, la luna. Mi primo me dijo que no tiene luz propia. ¿Es verdad, maestra? Sí, es cierto, Maiko. ¿Y entonces por qué brilla? Porque en ella se refleja la luz que viene del sol, y aunque parece que cambiará todo el tiempo, siempre le vemos el mismo lado. La luna tiene dos movimientos distintos. El primer movimiento es el que hace sobre sí misma, y el segundo es el que hace alrededor de la Tierra. ¿No es sorprendente? Tarda casi 28 días en dar vuelta alrededor de la Tierra y el mismo tiempo en dar una vuelta sobre sí misma. Por eso siempre le vemos la misma cara. Pero entonces, ¿por qué siempre la vemos de formas distintas? A veces está llena, otras noches es una media luna... Cada una de esas formas se llaman fases de la luna. Cuando pasan los días, el reflejo de la luz del sol sobre la luna es diferente. Por eso vemos diferentes partes iluminadas, así podemos ver la luna llena y la luna nueva, o la luna menguante y la luna creciente. Todas son distintas gracias al sol. Vemos siempre la misma cara de la luna, no solo porque se mueve alrededor de la Tierra, sino porque además gira sobre sí misma. ¿Sabes, Natalia? Ayer vi el hombre lobo en la televisión. Sí, estuvo genial. Yo también la vi. ¿Has visto que el hombre lobo se convierte cuando hay luna llena? Sí. Cuando hay luna vacía. ¿En qué se convierte? Porque nunca vi que la luna estuviera vacía. No, Santiago. No existe algo como la luna vacía. Lo que sucede es que se ven diferentes partes iluminadas. ¿Y por qué? Tú estás parado en la Tierra. ¿Ese muñeco soy yo? Sí, eres tú en diferentes momentos. En cada lugar donde se ubique, la luna recibirá luz del sol que iluminará lugares diferentes de sus caras. ¿Y si la luna girara sobre sí misma más rápido o más lento que lo que tarda en dar una vuelta a la Tierra? Entonces sí se vería la otra cara, es decir, el punto se iría desplazando de nuestra vista. Primero vemos luna nueva y con el correr de los días, o mejor dicho, de las noches, va apareciendo una parte cada vez más iluminada hasta convertirse en luna llena. Y luego irá desapareciendo esa parte iluminada hasta volver a verse oscura. Pero entonces el lado que nunca vemos está iluminado cuando la luna está entre la Tierra y el sol. O sea, en la luna nueva. Eso de El Lado Oscuro me suena a una película muy conocida. Si sabes cuál es, danos un like. Y si no, también. Suscríbete y respóndenos. ¿Cuál es tu película favorita? ¿Y por qué? ¡Nos vemos pronto!